Cuando un perro se queda solo, se entera, se da cuenta y se pone a hacer travesuras. Yo no lo creía hasta que me pasó. Sí, el perro se queda solo y de coraje o en protesta o por travesura. Ahora hace algo, pero hay una imagen de una familia que dejó tres horas solo a su perrito y durante tres horas retornó y encontró un caos. La mascota quedó sin vigilancia ya que se fueron al cine, pero después de ver una película de terror, su casa estaba tal cual, revuelta con tinta caligrafía, esparcida por todas partes. Las imágenes están en red social. Se puede ver como la mascota que derramó la tinta de su dueño comenzó a esparcirla por toda la casa, en los muebles, en los pisos, en la cama, dejando sus huellas por todas partes. Y ahora se disfruta como si fuera una película cómica. Hay imágenes con unos letreritos, creo. Meme. Meme. Bueno, está un perro que está frente a la puerta de la entrada de una casa y se ve que ya llegaron los dueños y dice el perro, qué bueno que llegaron, dice, porque se desmayó el árbol de Navidad. A mí el mío, mi perro le daba por la lectura. Entonces, pero además devoraba los libros. Auténticamente. Sí, no era horrible porque agarraba y lo despedezaba, o sea, pero como de enojo, de coraje, hasta que lo tuve que ir leccionando de libros, no, libros, no, 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 no. Y le enseñaba el libro. Y ya, ya. Aprendió. En Francia, que quieres ir a lanzar una canita al aire y te cachan, te va a costar, reincides y te va a costar más. La Asamblea Nacional en Francia aprobó una ley que penaliza con multas a los clientes de las prostitutas a las que se dará una posibilidad de dejar su actividad mediante un fondo de acompañamiento social y profesional. La ley enfrentó dos años y medio de debates parlamentarios de las dos cámaras con desacuerdos, pero ya finalmente la novedad del dispositivo son multas de mil setecientos dólares para el cliente que subirá en caso de que sea reincidente a cuatro mil doscientos sesenta y siete dólares. El equivalente. Pues es otro de los grandes esfuerzos de los gobiernos, ¿no?, a lo largo de la historia. Prohibir la prostitución es como el remedio de la calvicie. Pues por algo se llama el oficio más antiguo del mundo. Nunca jamás en ninguna sociedad a desaparecer. Entonces debería ser como la calvicie hace poquito, decía alguien, hay que aceptarla. Exactamente. Y vivir con ella. Y protegerla. Exacto. Hubo tiempos en que era parte del ritual ceremonial. Ah. Sí, algunas sociedades la incorporaban a sus cultos. Y la veían como parte del grupo social y era perfectamente aceptada. No había ningún problema entre los griegos, por ejemplo. Las vestales. Sí. Querétaro tiene un cuerpazo de policía. Sí. 50 damas policías en Querétaro. Por cierto, están quejándose de que estarían solo las agentes de buenos atributos físicos y las otras dicen, pues, ¿por qué no más ellas? Las mujeres están en una organización, mujeres asociación civil, que buscan la igualdad de derechos y el respeto, acusando a su mando inmediato de conformar esa unidad, igual que otra que se dio también a conocer en Aguascalientes, que les mostraba más bien como edecanas que como policías. Se pidió un pase de revista para escoger a las mujeres por sus atribuciones físicas y conformar la unidad. Ahí les gritaban, tú estás panzona, pásate para atrás. ¡Qué buen sistema de selección! ¡No, bueno! ¡Ojo de buen cubero! Además, les quitaron armas y chalecos antibalas. Según esto, son 150 mujeres y las demás están quejándose de que tienen todas las ventajas de representar al cuerpo. Sí, es lo mismo hubo con las aeromosas en algún tiempo, que lucharon contra la discriminación porque había normas muy estrictas para darles ese empleo y finalmente se relajaron esas normas. ¿Te acuerdas que aquí en México se creó un grupo femenil? Sí. ¿Policíaco? ¿No te acuerdas de quién eran? Ah, sí, las gacelas. Sí, guardianas. López Obrador. López Obrador. ¿Qué fin tuvo ese grupo, eh? Se integró a los... ¿Se reintegró? Sí. Pero fíjate, yo creo que no es una mala medida, pero también deberías de aplicarlo a los hombres porque el policía de calle debe tener buena condición física, debe de estar delgado, porque de repente vemos policías que fácilmente tienen unos 20 kilos arriba en la esquina. Imagínate si tienen que perseguir a alguien. O sea, no creo que tenga que ver con que estén muy bien y sean guapísimas, sino más bien tienen que ser tener una condición física y ser atletas, o sea, y un físico atlético. Eso es lo que tendría que privilegiarse en el caso de la policía, hombres o mujeres, no nada más mujeres. ¿Nomás en el primer cuadro? No, yo creo que tendría que ser en general. Uy, ¿pa' qué las quieres en las capos? Es que es una medida turística. Y la verdad es que sí tiene, se influye. La imagen es la imagen de la ciudad, no es solo de la policía, va más allá. Y no siempre el panzón no corre tanto, ¿eh? Yo he visto en los parques que hay panzones que dan vueltas y vueltas y vueltas y corren un montón. Bueno, aquí ha habido policía turística. Esa podría ser, más bien, que hablan las dos lenguas. Sí, bilingües o trilingües. Pues el propio, era una obsesión de Abel Quesada, policía tradicional, que todo desaliñado y con moscas volándole, y los nuevos policías de academia que acababan de entrar, que eran jóvenes atléticos, de corbata y todo, ¿no? ¿Policías a caballo todavía ahí? Policía mañana. Todavía, por ahí, ahí. En algunos sectores alejados del centro y en la Alameda, ¿no? Sí, todavía hay Alameda. Nada más salen los fines de semana. Los vestían de charro. Exacto. Pero todavía, ¿no? Con churros, sí. Y ellos eran bilingües. O son bilingües. Para hablar con el caballo. Hablaban charro. El caballo, el caballo asumió. Espera, espera. Porque además se convirtieron en una cuestión turística. Bueno. Y buscaban retratarse con ellos. En Alemania ayer, de un bote de basura, cerca de una sala de juegos, alertó y tuvieron que sacar a 90 personas porque era un juguete, pero desató el pánico después de que los empleados llamaron a la policía. Las autoridades desalojaron totalmente la sala y cerraron las calles adyacentes. Y se comprobó después que era un juguete sexual. ¿Lo vieron muy amenazador o qué? Es que las cosas están... Terribles. Sí. El terrorismo, fíjate, tiene ahí su sombra. No puedes confiarte y no puedes arriesgarte a que sí vaya a ser un artefacto explosivo y que no tomaste las medidas necesarias. Y esa es la lógica, exactamente la lógica del terrorismo. Pues sí, lo logran, de algún modo. La estrella del pop Janet Jackson canceló su gira mundial porque cumplirá 50 años el próximo mes, pero lanzó una bomba en un video donde dice que está... Embarazada. Hijo, pero si ya de tener arriba de 50, ¿no? Ya, ya, para cumplir 50. Cumpliendo 50 años. Pero pues también... Pero ayer habíamos hablado de una... Tenía 55 la de ayer, ¿no? De trillizos. Sí. Pero ahí fue... ¿Cómo se llama? Fertilización. Más bien in vitro. Pero igual aquí debe ser, ¿no? Sí. Se había dicho que entró en un tratamiento y necesitaba estar en reposo, tomar medicinas y ver que la suerte le acompañara. Ese es el mensaje que le lanzó a los fanáticos. Pero qué curioso, que pasan los años y ya es así como, ¿qué me falta? De entre todo lo que tengo, ¿qué me falta? Ah, un hijo. Bueno, pues un hijo, ¿no? Ya él adornó la cereza del pastel para sus 50 años. Y le ponen las dos cosas, ¿no son naturales, pues? Pues parece que no. Tanto el óvulo como el espermatozoide. Hay casos muy especiales en que la menopausia se presenta después de los 50 años, pero es muy raro. Son muy pocas las mujeres. Además, estará envejecido. Sí, ese es el problema. El problema es que los óvulos de una mujer de 30 años tienen 30 años. Los óvulos de una mujer de 40 tienen 40. Los de una mujer de 50 tienen 50. Y ya se encuentran deteriorados igual que el organismo. Pero hay que recordar que ellos los guardan. Sí. Ellos llegan a cierta edad y dicen, ah, pues voy guardando esto para que el día que se me ofrezca... Jennifer Aniston creo que es la que hizo eso de guardar sus óvulos, precisamente porque también es una mujer que no ha tenido mucha suerte después de Brad Pitt. Y para que en el momento en que ella decida tener un hijo, pues cuente con esa posibilidad. Hay hasta de donadores fallecidos. Espermatozoides. Espermatozoides. Sí. Que el espermatozoide es más resistente a los cambios y a la forma de guardarse. El óvulo es más sensible, es más delicado. Entonces, sí han habido mujeres que guardan los óvulos, pero yo no recuerdo un caso. Recuerdo casos de espermatozoides congelados y después utilizados. Pero de óvulos no ha habido tantos casos de éxito. De 20 años, Diana Carolina Robledo Nogués. Saluden a mi mamá, Santa Nogués Nogués, de 49 años. Hace un mes, cuando estuve internada, yo le ponía el programa en el celular. Le haría mucho bien que le mandaran saludos. Se animaría bastante. Para Santa Nogués Nogués. De Naucalpan, José Morales, de 58 años. En la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato, hace como seis años que fui, el jefe de policía de esa ciudad tuvo la buena ocurrencia de vestir a un grupo de policías como soldados de la época virreinal. Y llamaban mucho la atención. Montaban a caballo y sí cumplían sus funciones de policías. Los soldados más antiguos que he visto yo, todavía uniformados, están afuera del Coliseo. Sí, con el atuendo característico de los romanos en esas fechas. Miren que aquí en San Miguel Allende, no sé si en todo el año, pero en septiembre, ves a los policías vestidos de dragones de la reina. ¿Qué es el uniforme típico, el que hemos visto en la imagen de Ignacio Allende o de Aldama? Ese es el uniforme del regimiento de dragones de la reina. Los que son de la Guardia Suiza, que protegen el Vaticano, también me parece que utilizan un atuendo característico, ¿no? Se los diseñó Leonardo da Vinci. Se ven ridículos, la verdad. Sí, los uniformes más bonitos, a mí, son los de los alemanes, que hizo Hugo Boss, las gabardinas, los trajes, todo preparado. Tú eres motociclista, un uniforme específico para eso. Tu tanque, uniforme de tanque, y eran preciosos los uniformes. Son deslumbrantes cuando todavía vemos uno por ahí.